hola que tal muchacho como le va aquí enseñándole un videito desde las partidas partidas recientes quedan ahí bueno les voy a mostrar la cámara de un loquito que mira 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 como lleva radar es malísimo radar y no recogí mira las rachas que lleva relampa es malo es malo mira mira como voy hacia allá hacia su derecha el ya sabe que ahí está un mira ni siquiera ahí va mira 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 como le sale disparando aquí mira mira como le dispara no que descarado 70D加子弹 子弹完了 mira como si estuviera asustado no sé mira 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 no tenemos ventaja bueno muchachos a cada persona que yo vea usando radar que me diga no yo no uso radar le voy a grabar todas las partidas o sea me va a meter en su canal o sea me va a meter en su canal en sus partidas recientes y las voy a grabar los voy a rayar a todos 30D加子弹 mira 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 como él sabe que hay otra vez pero le bajaron por aquí ah que te pasa si no me drew lleva radar no 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 esta es la cámara de él Ahí, yo estoy jugando contra él Yo estaba jugando hacia acá Hasta ese respawn que está por aquí Mira, mira, mira Es malísimo, mira Lleva radar y lo matan Todo el tiempo Es increíble Mira, mira como él sabe que ya arriba está uno Que hijo de puta Allá, mira Ahí nace un jugador y ya sabía Se volvió a Yo estaba jugándole Porque yo sabía que él estaba por ahí Y Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es malísimo ese héroe Mira como lo mata Mira, mira Atención Enjambre enemigo en camino ¡Ah! 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 Mira como va a terminar El partido ahorita Mira Con el enjambre que le saque No aguanto la presión Termino la partida Eh Bueno, solo les quería mostrar Solo les quería mostrar eso muchachos Ya que La Jodo Ya guarda partida reciente Bueno Cada quien que use Wadha lo voy a montar El canal Bueno, muchachos Y este Y esta es la cámara Mio, pero este soy yo Esta es mi cámara Mira aquí como lo mata Contacto con el enemigo Cambio Como me gustaría ver a Sublime Enjambre ¡Ubranse! ¡Ubranse! ¡Una herramada! ¡Ubranse! ¡Una herramada! ¡Una herramada! ¡Una herramada! ¡Una herramada! Aquí lo mato Mira, mira como me está haciendo Enemigo ha batido ¡Una herramada! Es malísimo ese bro Héroe Yo sé que lleva no recoin Y radar Porque a través de la pared Apunta A través de la pared Y así hay muchos Muchos Que creen que juegan Y Se la tiran de pro Bueno Pobrecitos Tirador eliminado Pobrecitos Bueno ¡Cambio de ajuste! Bueno muchachos El que yo vea usando Radar Que me estoy usando Radar ¡De pie! Voy a agarrar todas las partidas Las partidas recientes Y las voy a agarrar Y las voy a subir al canal Para que vean Quienes son los que llevan Radar La guardia La guardia en el mapa Lo que sea Lo que sea Como recoin Lo que sea que llegue Aquí estaba decidido Mira aquí Estaba jugando muy táctico Para sacarle El El enjambre Yo estaba jugando por aquí Porque yo sabía Que él ya estaba por el otro lado De El otro respawn Por eso no Siempre jugué por aquí Tenemos Enemigo abatido Es una locura El pana juega así como No sé Juega Asustado Lleva a Walham ¿Sabes por dónde está todo el mundo? Y juega asustado Bueno y ya le mostré en el primer video Con la racha Con la racha Con la racha Con el helicóptero ese Bueno no me acuerdo cuáles son las rachas UAB en camino Y aquí le saco enjambre Y él decide terminar la partida UAB a la espera de órdenes UAB aliado en camino No amigo No aguántate la presión Parámetros objetivo obtenidos Bien hecho Decidió terminar la partida Decidió terminar la partida Se veía, se veía Viendo su cámara Es un pobre pollitos Juega asustado Juega con miedo Y lleva a Walham Bueno muchachos Chao